La actriz mexicana Gabriela Cartol presentó en San Sebastián la película La Camarista, que compite en la sección Nuevos Directores de la edición 66 del Certamen Español. La Camarista, dirigida por Lili Avilés, compite con otros 12 trabajos de cineastas de España, Suiza, Japón, Argentina, Dinamarca, Rusia, Vietnam y Rumanía, entre otras nacionalidades. En la cinta, da vida a una joven camarera de pisos que trabaja en uno de los hoteles más lujosos de la Ciudad de México. Es el personaje soñado, es el personaje que cualquier actriz quisiera interpretar y es eso, me deja en una entrega total, lo que es de verdad que cada órgano, cada emoción, cada sentimiento, todo lo que soy se ponga en función de la ficción y de un personaje como Ede. Cartol, quien ganó el premio Ariel como mejor actriz secundaria en La Tiricia, aseveró que los personajes que le interesan son siempre complejos. Justo son esos, los que tienen carnita, los complejos, los que no tienen voz en la sociedad, un poco esos personajes que no se ven mucho, que no los vemos en la vida, pero que son importantes darles voz y vida. La cinta fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde fue bien recibida y próximamente estará en el Festival de Cine de Morelia y en el BFI London Film Festival. Con información e imágenes de Adela Maxwini, enviada, Notimex.